Música Bueno, va a haber la iniciativa fantástica, ¿no? Porque de hecho los que estamos creando contenido ya desde hace muchos años trasladamos el mensaje de las marcas a la gente que nos sigue de una manera muy natural y que muchas veces las marcas no cuentan con que somos un canal más para dar a conocer sus productos, ¿no? Llegamos a un consumidor final, que al fin y al cabo van a ir, pues eso, al vivero, al garden, a la tienda de jardinería a comprar aquello que ellos venden y que además nosotros les podemos explicar a sus clientes de una manera muy de tú a tú, ¿no? Que es quizá lo que agradecemos todos como usuarios más, ¿no? A ver, nosotros lo hemos estado hablando un poco entre nosotros y en verdad hemos notado que desde el comienzo de la pandemia ha habido un cambio, pero brutal, a nivel de gente más interesada en cultivar sus propios alimentos, de acercarlos a su día a día, ¿no? De querer aprender, pues, cómo plantar un tomate, etc. Yo, la verdad, que tanto planta ornamental no te sé decir, pero a nivel de huerto, muchísima gente que he conocido que en el momento que han dejado salir se han interesado en conseguir una pequeña parcela que normalmente ponen los ayuntamientos para poner un huerto entre varios, en sus balcones. Sí que hemos notado un incremento de visitas que en realidad, como en todos, luego hubo un bajón cuando nos dejaron salir, pero que ha quedado muy residual en mucha gente y seguimos notando bastante gente que está empezando hoy en día. Siempre estamos hablando del mundo de redes, de influencers, de cómo atraer a ese mundo hacia feria, cómo potenciar feria para usuarios y, bueno, lo que yo toco es el mundo huerto. Tenía relación con unos cuantos de los influencers que se han podido ver en Mesa Redonda hoy y se me ocurrió poder proponer a feria la idea de hacer una mesa redonda que hablase de huertos y redes sociales. Miquel, que es el director de feria, encantó la idea. Feria de Valencia Iberflora lo encajó muy bien, además del marco del 50 aniversario. A ver, yo creo sinceramente que nuestro mundo, ya hablo del sector verde, está muy, muy flojo en cuestión de redes sociales, es cómo gestionarlas y cómo gestionar la capacidad de influencia de esos personajes en lo que nos pueden aportar hacia nosotros. De hecho, no es que lo diga yo, es que me lo han estado comentando ellos. Hasta hace muy poquito tiempo no había una intervención de marcas, o sea, un buscar a ese influencer para que hablase de ellos. Normalmente la pelea de los centros de jardinería, de los puntos de venta, incluso de las marcas que están en nuestro sector, entienden y apuestan por redes sociales, todos las tienen, pero muy pocos saben cómo gestionarlas positivamente para que esas redes sociales que todos tienen les generen un retorno.